Y hace pocos minutos la Policía Metropolitana entregó los detalles de lo ocurrido a dos menores de edad en la ciudad. Uno de ellos habría sido atacado con pegamento en su rostro. Jorge Zuluaga nos amplía los detalles de esta información. Jorge, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Manuela. 12.18 de la tarde. Estamos en vivo y en directo del comando de la Policía Metropolitana. Hay que decir que estos dos menores de edad fueron atacados en diferentes circunstancias. Lo primero es que las autoridades están investigando la muerte de uno de ellos en el sector de La Loma de Los Bernal. Por esto hay una persona capturada, quien sería el abuelo de este menor de edad. Y este otro que usted nos menciona es un niño que fue víctima de un pegamento que le rociaron a su mamá en un aparente ataque por parte de dos hombres que también fueron capturados por las autoridades. Este menor de edad tiene quemaduras de segundo grado en su rostro. Nos amplía esta información la mayor, Andrea Rojas, que está con nosotros, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que nos cuente más detalles de qué fue lo que pasó en este primer caso de La Loma de Los Bernal Mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana, en horas de la madrugada, conocimos un hecho muy lamentable en la cual la patrulla del cuadrante es alertada por los vigilantes del conjunto residencial, las cuales ellos atienden el llamado a los vecinos. Los vecinos escuchan los llantos y los gritos de un bebé. El vigilante va y verifica al observar de que no le abre la puerta, baja. Tiempo después baja esta persona que al parecer es el abuelo del niño, una persona de 62 años pidiendo un vehículo. Ellos lo ven con actitud sospechosa, lo retienen un poco, mientras que llaman al cuadrante. Al llegar al cuadrante, verifican el apartamento encontrándose este hecho lamentable del niño ya sin vida. Mayor, hay que decir que el otro hecho también es muy importante y destacado porque hubo capturas. Lo que sucedió en Campo Valdés, una mujer que caminaba por la calle con su bebé en brazos, fue atacada con sacol, particularmente por dos hombres que fueron capturados. Estas personas ya están a disposición de las autoridades competentes. Sí, también fue la oportuna reacción de la comunidad quien retuvo a estas dos personas. La patrulla del cuadrante llega al sector, captura a un adulto y aprende a un menor de edad, de los cuales fueron dejados a disposición inmediata la fiscalía. Gracias, Mayor, por estar en Noticias Telemedia. Gracias a ustedes. Bien, hay que decir que este menor de edad del barrio Campo Valdés se recupera en un centro asistencial. Como lo mencionábamos al inicio de este informe, presenta quemaduras de segundo grado en su rostro luego de que le rociaran este sacol y los criminales le prendieran fuego. El afectado fue el bebé y no la madre para quien supuestamente, según las investigaciones, iba dirigido este ataque. Hay que decir, cerrando esta información desde el comando de la Policía Metropolitana, que este año más de 1.400 niños han sido víctimas de diferentes violencias. Esto incluye accidentes de tránsito donde han resultado lesionados o han perdido la vida. Esa es por lo pronto la información entonces desde aquí, desde el comando de la Policía Metropolitana. Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.